Después de ocho años detenido preventivamente en varias cárceles del país por el caso Rosas, Esbonco está a punto de salir del penal de Palma Sola y tener detención domiciliaria. Sí ha llegado una orden judicial donde se tiene que dar escolta para el arresto domiciliario respectivo. Sí hay unos requisitos que tiene que cumplir, tal y como establece la norma, para que él pueda gozar de ese beneficio que da la ley. Bueno, no le puedo poner fecha, pero yo creo que en el transcurso del día de hoy todavía tiene que venir el secretario del juzgado para realizar la inspección, verificar el domicilio donde él va a estar. Entonces eso significa un trámite administrativo que tal vez dura hasta el día de mañana. Se tiene que dar escolta para el arresto domiciliario respectivo.